¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero aclararles cómo funciona la plataforma de Church Online, ibimx.online.church, donde están ahorita conectados en el servicio. Nada más déjame explicarte algunas de las funciones para que aproveches la plataforma al máximo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí son varias pestañas. Aquí, como pueden ver, hay una solicitar oración que ahorita que no está el servicio, automáticamente está tocando un video que tenemos programado. Como digo, si estamos así sin servicio, si solicitas oración, pues va a aparecer aquí, puedes poner tu nombre, correo y la petición de oración y va a llegar al correo de la iglesia. Aquí dice, pues, ¿qué servicio sigue? Aquí dice, ¿en cuánto tiempo empieza el siguiente servicio? Estas pestañas, en especial, durante el servicio, si tú pones en notas, tú puedes ver todo el sermón. Ahí lo pongo, lo principal. Si cito algo en la Biblia que no está ahí, puedes buscar Biblia en cualquier momento, aún durante el servicio, y va a aparecer la Biblia. Y luego, pues, ahí normalmente está el chat del servicio. En cualquier momento, tú puedes hacer clic aquí, aquí hay un menú de cinco botones. En el móvil va a estar aquí. Aquí puedes ponerse para el móvil. Ok, pero en laptop o desktop, aquí está el menú. Si haces clic en el sitio web, pues te lleva a ibbymx.com, que está siendo rediseñado y pronto saldrá un nuevo diseño. El blog te lleva a un blog que está dentro de ibbymx.com y puedes simplemente hacer clic aquí en ibbymx y te debería de llevar hasta acá abajo, donde están los blogs, en ibbymx.com. El siguiente botón, esos son nuestros blogs. Está el sitio web, nuestro blog. Donar, te va a abrir el Paypal de la iglesia para que puedas donar por medio de Paypal. Aquí simplemente seleccionas Enviar. Tienes que entrar y crear una cuenta, entrar y puedes tú depositar lo que quieres ofrendar a la iglesia. El Zoom Room, simplemente abre Zoom, pero tienes que pedir, o sea, saber el passcode que de la iglesia siempre ha sido el mismo. 1-69-69-0. Y luego, a aprender más, te va a llevar a Linktree, que es un chorro de links de la iglesia. Aquí es donde te lleva el QR en las imágenes siempre, en la iglesia. Aquí está el boletín digital, que haces clic y te abre YouVersion y te lleva al boletín digital de los domingos. No lo he cambiado, todavía es el boletín del domingo pasado. Y como puedes ver, ahí están varias cosas de la iglesia, el QR, que es donde estábamos, el programa, ahí está. Puedes, en cada uno de estos lugares, puedes tomar notas. Pues habla de varias cosas de la iglesia y luego llegas a la declaración de compromiso. Y luego empiezan las notas del sermón, que también aparecen en donde ya les dije. Y ahí están las notas y los versículos del mensaje, para que puedas seguir. Y al final, si quieres recibir a Cristo, la oración y todo eso. De nuevo, puedes tomar notas en cualquier parte. Por fin, no, eso es todo. Y así es como funciona la plataforma. Esto es fuera de línea. Cuando no estamos en el servicio, estos son los botones. Y así es como funciona. Y estás escuchando el último mensaje del domingo anterior. Aquí va a aparecer para que puedas escuchar. Por favor, regístrense de inicio a su sesión. Y así aparece tu nombre cuando te conectas a la Feba IMX. Y en el chat podemos saber quiénes están conectándose. Entonces, bueno, ahí está la plataforma para que sepan conectarse en cualquier momento.